Hola, Gerardo. Ojalá hubiera sido nada más que una cosita, Jessica. Hubo dos o tres vacilaciones. Yo sé que sos muy honesta porque te conozco desde que comenzaste en esto. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? La verdad es que la coreografía estaba increíble. Entré con super energía. No, no, no estamos hablando del trabajo de Gastón, que es impecable. Gabriel hizo todo lo que pudo. No, no sé qué tal vez. Me distraje porque me caí allá atrás. ¿Tuviste Laguna? No, no, no. ¿Te caíste dónde? Allá atrás en la escenografía. Porque estábamos así, estaba bailando y así pisé para atrás y me caí para atrás. Antes de salir. Eso te desconcentró. Perdón, está con toda la pierna lastimada. Marcelo no. No, no, no. Se quedó con la pierna en la mano. Doctor, ¿tenemos una curita ahí? Una curita. ¿La vas a curiar vos? Doctor, por favor. Doctor, en estos casos siempre... El doctor recurre a su enfermero, que soy yo. ¿Otra vez volvió el enfermero? Gracias, doctor. ¡Pancután! Ponle farmatón. Le iba a poner viva porú. ¿Viva porú en la pierna? No, si tuviera problemas en el pechito. Ah, ponle farmatón. Ahora sí, con eso se le pasa todo. ¿Una curita le va a poner? Ponése en el tobillo. No, no, ¿qué haces? ¡No, qué haces, chachito! No, eso lo hacía mi vieja. Antisióptico hacía. ¡No! ¡El perrito! ¡Qué asco es eso! Un enfermero tiene que estar para la... ¡Qué chachito! ¿Es un enfermero? Y el vecino, y el vecino... Perfecto, señores. Votación del señor Gerardo Sofobis.